Buenos días, muchas gracias por recibirme en la capital. Se levantó a las 6 de la mañana para venir a nuestro programa. Qué carajo. Se vino de Paysandú derecho a desayunos informales y de acá se va Paysandú. Una locura. ¿Te volvés de nuevo? Sí, sí, sí. Me vine expresamente para el programa. Qué divino. Porque esta invitación es siempre bienvenida para nosotros y bueno, me encanta venir, así que nos vinimos para acá. Qué lindo ese top con la bandera uruguaya. Muchas gracias, muchas gracias. Llevando a Uruguay no se habla en el pecho. Bueno, hablábamos del Festival de Durazno, ¿no? Exacto. Parque de la Hispanidad, impresionante. Lo más reciente que tuvimos, el espectáculo por allá, fue una belleza ese espectáculo. El festival, todo lo que sucedió en la noche, se calculó más de 90.000 personas. Así que imaginate esa muchedumbre, esa masividad. Fue algo hermoso de vivir y de ofrecer también. Porque, bueno, hablábamos que este fin de semana justo fue un espectáculo. Pero quedaste como si hubieras hecho 10. Claro, pero a ver, parecía mucho más por la cantidad de gente y por el escenario también enorme. Donde, bueno, yo con mis patitas cortas corrí para todas partes. Catrín, con el 2023, con el disco El Refugio, ¿no? Exacto. ¿Recorriste cuántos escenarios por todo el país? Impresionante. Sí, sí, muchísimo. Bueno, hicimos la contabilización y fueron como 110 espectáculos en 2023. Donde, bueno, recorrimos a lo largo y a lo ancho del Uruguay. Pero también visitando Argentina y Brasil, que es algo que nos acompaña siempre, todos los meses. Así que feliz con esa triple frontera que siempre estamos visitando. Con el público, que cada vez crece más. Y también de presentar, bueno, los tres álbumes que tenemos hasta el día de hoy. Pero como vos bien dijiste, cumpliendo un aniversario también del lanzamiento El Refugio. Que este año se hace un añito. ¿Y cómo reciben eso mismo? En Argentina de repente decís, bueno, son muy folcloristas como nosotros. Pero Brasil llama un poco la atención, ¿no? Sí, Brasil llama la atención y además llama la atención de que reciban a alguien de otro país. Claro. Que ellos son muy de ellos. Son muy, claro, son muy. Pero, bueno, en este sur, ahí, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina son como mis fuertes. Y a los brasileros les encanta escuchar mi voz, o sea, una voz femenina en el folclore y cantando en español. Les súper gusta escuchar. Y además, yo también, como me encanta la cultura de ellos, entonces interpreto algunas canciones de ellos también en mi espectáculo, que es el mismo que hago acá en Uruguay, pero involucro, obvio, algunas canciones para homenajear. El otro día hablamos del Sertanillo, ¿no? Que es medio parecido al folclore de ellos. Sí, sí, sí. ¿Has incursionado en algún momento? ¿Has metido ahí en el Sertanillo? Mirá, vos sabés que el Sertanillo es como, es el folclore, pero más del norte de Brasil. Y acá en el sur, ellos también tienen un folclore muy parecido al uruguayo. Muy parecido. O sea, la diferencia es que, claro, ellos, al folclore ellos le agregan lo que es la samba y todos esos ritmos más carioca, pero en realidad es muy, tenemos una cultura muy uruguaya, muy compartida. En algún momento fuimos banda oriental con el sur de Brasil. Así mismo, como estás diciendo. Así que nada, me reciben re lindo y también, bueno, hace poquito pudimos ir también a uno de los festivales más grandes de allá, al Rodeo Internacional Más Grande del Mundo. Fuimos hace dos fines de semana atrás. Y para nosotros fue súper importante también, porque vamos como conquistando esos escenarios que son anhelados por todos los artistas brasileños, pues nosotros también los anhelamos y como internacionales los súper disfrutamos. Y en esa conquista que tenés y que te gusta mucho de compartir, sacar canciones con otros músicos, ¿cómo venís? Bien, bien, bien. En este año también ya visionando y creando un montón de material para compartir con otros artistas. ¿Alguno que se pueda contar? Sí, 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 se puede contar. Sí, bueno, es que estoy compartiendo en realidad con artistas de otros países. Por ejemplo, en Argentina vamos a hacer algo con Campedrinos, que es un grupo súper lindo de folclore romántico. En Brasil estamos con Andrés Teixeira. Bueno, has hecho cosas con Matías Valdés también, ¿no? También. Y Arranó Carrero también, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en Uruguay he podido compartir, la verdad, con muchos artistas y con muchos cumplir el sueño de cantar con ellos. Como bien dijiste, Laroy Carrero. Hace poquitito estuve en el espectáculo de ellos como invitada. Aparte para mí eso fue súper lindo, que me llamen ellos, ¿querés? ¿Cantar con nosotros? ¡Ay, cómo va! Con mis ídolos. Y bueno, con el Mati Valdés también, que lo estamos viendo ahí, compartir con él. Pero no solo en Argentina y en Brasil, ¿también en Estados Unidos puede ser? Sí, sí, sí. También en el 2023 cerramos las giras yendo para Washington, D.C. a cantar para el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos convocaron para presentar nuestra música, porque ellos también tienen un plan donde promueven el bienestar a través del arte. Y a ellos les encanta esa parte que yo siempre, siempre lo estoy diciendo, porque ahí se me sale un poquito esta beta de psicóloga que tengo. Claro. Y yo siempre trato eso, de promover el bienestar a través de la música. Entonces, bueno, les encantó esa beta mía y me llevaron para allá y fuimos con toda la banda y ahí estuvimos paseando por New York y después The Show por Washington, D.C. ¿Y cómo reciben en otros países que de repente, como decía Coco, en Argentina sí, en Brasil también, en determinadas zonas, pero en Estados Unidos, ¿cómo reciben el folclore? Y mirá, cantamos para un montón de países porque había gente de todas partes, de todas partes, de todos los países del mundo, sobre todo lo que era toda la parte de América, ¿no? O sea, ya digo toda América. Y fue hermoso porque nosotros fuimos con todo el dinamismo de siempre y les presentamos, o sea, yo iba contando, como iba haciendo un hilo conductor de nuestra historia, nuestra cultura. Entonces, todo el público estaba recopado y los hicimos bailar, pegar zapuca y hacer todo. Yo les iba enseñando cómo eran las cosas, ¿no? Porque si no, era imposible. Si podemos escucharte con alguno de esos temas que tocaste y hiciste bailar a la gente. Bueno, cómo no. A ver, a ver. Sangre y charrúa emana por mis venas Cuando alborotan mis ganas de crecer Llevo al gauchaje mezclado en el alma Y es mi mestizaje la fuerza y el poder Libertad o muerte Grito mi antepasado Libertad o muerte Si no puedo ser yo Tíranos temblado Tíranos temblado Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca es sensata Tíranos temblado Tíranos temblado Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca es sensata Laralalalalai Sangre y charrúa emana por mis venas Cuando alborotan mis ganas de crecer Tíranos temblado Tíranos temblado Porque soy quien soy Gracias a mi gente Si voy pa' atrás pa' tomar impulso Cuando no puedo voy pa' adelante Y me vibra el pecho de tanto amor 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 La envidia nunca es sensata Qué tremendo Y hay que ir zapateando No te pialen Vaya para allá, mija Qué maravilla Decías que Que te sorprende de repente a vos misma Que de repente te llamen otros artistas A la hora de estar en un concierto En un evento Qué es lo que más te sorprende Porque tenés una llegada también con los más pequeñitos Que es una locura, ¿no? Sí, totalmente Bueno, a mí lo que me está sorprendiendo justamente en este año Es que la realidad Es que me están poniendo mucho Para cerrar los espectáculos Gracias a Dios por la convocatoria que tenemos También Y se nos ha ido muchas veces El horario, muy tarde Y hasta hemos tenido espectáculos Un jueves, por ejemplo Y tenés que tocar a las 4 o 5 de la mañana Y vos decís Y yo digo Ay, pobre mis niños Y todo el público Y algo que me ha sorprendido mucho Es cómo la gente se queda A esperarnos hasta el final Yo te juro me tiene sorprendida Porque, no sé Yo digo, bueno, vayan a dormir Pero, bueno Eso es algo que me ha sorprendido mucho Porque, digo, ahí está Al nivel de fanatismo Pero también de cariño Que nos tienen De sea El horario que sea O el clima como esté Ellos están ahí Y la verdad es que me conmueve Claro, no Y aparte lo que decís Son espectáculos Eventos que de repente empiezan a las 9 de la noche Claro O sea, son 7 horas después Que la gente está ahí esperándote Exactamente Es una jornada de trabajo Llega un momento Y decís Uy, estoy cansado Vas a ver una película al cine Y a la hora y media estás Bueno, ¿a qué hora? Es que Claro Es eso lo que sucede Así que Eso en este año Son algunas de las cositas Que me ha sorprendido mucho Ver el cariño Y ver que la gurizada Se queda hasta tan tarde Te hablo de niños chiquititos Uy, como les digo yo Uy, ustedes están recién despiertos O se están quedando Hace rato Claro Ahora ¿Valorás más cuando el cariño Trasciende fronteras? Recién hablabas de la gira Y el paseo que hicieron Primero por Nueva York Y después en Washington ¿No? Se valora más Porque en definitiva Acá de última te conocen Y en el exterior Hay mucha gente Que va a verte por primera vez Y ni siquiera Conoce la música O está descubriendo la música Sí, total No sé Valorar más ¿No? Porque yo soy muy patriótica también Entonces como que Amo lo que sucede también acá Ahí están en Nueva York ¿No? Sí Pero Lo que sí pasa Es que me impacta un poco más Lo que sucede afuera Justamente por lo que decís Porque mucha gente me conoce Pero mucha gente Me está conociendo también Porque es lo que sucede Cuando uno es Un artista de otro país Y lo más lindo de todo Es que reciban Como reciben mi espectáculo Porque realmente Mi espectáculo está muy uruguayo O sea Los ritmos que yo llevo Son muy de milongas Polcas Chamarritas Es muy defensor De nuestra cultura Y la mayoría de las letras Son de mi autoría Claro Entonces Bueno Sabemos que obviamente Que cuando uno canta Los clásicos Obviamente que resuenan En el oído Del mundo Porque son canciones Que ya están hace añares Estas más canciones Que están hace muy poquitito Como hablamos Refugio hace un año Obviamente que Tiene más trabajo Más esfuerzo Pero ver que la gente Se copa Y les encanta escuchar Y que después quedan Enganchados para siempre Es lo mejor que puede pasar ¿Cómo es una canción? Si tenés que abrir un espectáculo ¿Es distinto Si lo tenés que abrir En Uruguay Si lo tenés que abrir En el exterior Con respecto a la canción ¿Con qué canción Sabes que es distinto En todos los shows Muchas veces se repite ¿Y cómo lo definís eso? Porque Bueno Eso es algo que Tengo con mis músicos Que la verdad Que son unos genios Porque ellos siempre dicen La Cati No le das caso A lo que te va a decir Antes del espectáculo Vos haces caso A lo que va a ser En el espectáculo Porque muchas veces Yo como que siento Lo que sucede En el contexto Lo que necesita en ese momento Claro Lo que está pasando En el contexto Obviamente tenemos ya Cuatro canciones Que seguro van en la introducción Pero esas cuatro Van cambiando Van variando Que todo depende Si hay lugares que están Más tranqui Estoy en el interior de Uruguay No importa ¿Qué departamento? No, pero debe haber Departamentos que repiten Festival de Urano Festival de Urano Bien Bueno Si están así Con mucha, mucha energía Si hay algo que no tengo duda Plegaria Frente a tus ojos Canza Ahí pechamos Y algo tranqui Y algo tranqui Arrancamos con Nací de un río Canta, que lindo Los públicos Son muy diferentes Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Así como el atuendo Se tiene muy en cuenta Arriba del escenario Las canciones Hay veces que Llegamos a empezar Con una canción Muy, muy para arriba Inhibís al público Ya ese show Va a ser difícil De arremarlo ¿En qué transás Y en qué no transás Con respecto al espectáculo? Uy, uy, uy Ahí estoy pensando Bueno, por ejemplo Antes del show Trato de no sacarme mucha foto De no hacer notas De estar para mí Antes del espectáculo Porque Para estar enfocada Concentrada Uno tiene que entrar enfocado Yo antes hacía todo Es más, yo no sé Era de las que caminaba Más o menos alrededor del escenario Porque soy media eléctrica Pero Con el tiempo Fui aprendiendo De que ya subía Totalmente desconcentrada Y la primer canción En vez de cantarla Con todo el corazón Capaz la usabas Para concentrarte Entonces hoy en día Trato de subir Concentrada Cosa de que ya Entro al escenario Y ya El mundo cambia En ese momento Que la gente Entre en un mundo conmigo Claro Que es el espectáculo Entonces, bueno Eso es algo que Que frenamos Y que tratamos De que se cumpla Que es importante Ahora, no es para Hacer una La lucha O pelea de género Pero uno Cuando era más chico Escuchaba más Hombres Cantando folclore Que mujeres Y hoy en día La mujer Pisa sumamente fuerte Digo ¿Qué pensás vos? Que también pasa eso Que sí Que por supuesto O sea A mí también me pasó De escuchar los referentes La mayoría masculinos Y hoy en día también O sea La música Es un contexto Donde trabajás Con muchos hombres Pero sí es verdad Que hay un montón De mujeres Ahora en el folclore Y cada vez más Yo veo muchísimas más Y sé que van a aparecer Muchas más Y lo que más me gusta Es que Al menos en mi público Yo veo Que aparecen Muchas adolescentes Niñas Con sus guitarras Para que se las firme Eso quiere decir Que hay una semillita ahí Donde la intención De tocar la guitarra Es importante Y eso está bueno Porque músicas Mujeres No hay tanto Entonces está bueno Que aparezcan Son mujeres Con personalidad Parece que también Con el folclore Es como que Marcan presencia En el escenario ¿No verdad? Sí Te pones a pensar Todas las artistas Mujeres del folclore Y son todas mujeres fuertes Es que también Es un género Donde Hay que ser un poquito Más ruda ¿No? Porque Hay canciones Que hay que meterle Como un carácter especial Es más Es algo que yo he estudiado mucho Porque muchas veces se dice Que la mujer Como que canta Como todo Como muy varonil La voz Y es verdad Sucede eso En nuestro género Porque ya en la historia Fue marcada Por una masculinidad Ese género folclórico Y hoy en día Pasa eso De que Quieras o no Se canta de esa manera Y en el público Vos lo ves también A esa evaluación Donde Si cantás Como muy tierna Canciones Donde estás diciendo Cosas de pueblo De cosas que están sucediendo En el país Y cosas así Es como que la gente Capaz no te toma Con tanto respeto Entonces como que la voz Transmite También algo fuerte Y por eso Capaz las mujeres Del folclore Como que tienen Una rudeza Que la marca Bueno Las historias Y el género Caterin Hablando de las mujeres También Y el rol que hoy ocupan No solamente En la música ¿No? En otros estamentos ¿Cómo seguiste el tema Mi ley Lali expositó? Ah La miércoles No No Lo sigo Lo sigo Lo vi Pero para qué Voy a formular Una opinión Podés no estar al tanto Yo qué sé Podés no estar al tanto Para qué voy a formular Una opinión Y es un tema complicado ¿No? O sea Siempre Justo aparte Me preguntás a mí Que yo soy una persona Que trato de ser Muy apolítica Donde trato de no Vincular mi música Con la política Porque obviamente Que siempre vas a A salir perdiendo Porque Como que te estás metiendo Ahí en equipos ¿Viste? Sí, sí, sí Entonces yo trato Te mantenés al margen A mí me sucede Que trato de De ser apolítica Totalmente Aparte no tengo fanatismo La verdad Y Quiero que la música Todos estén como De mi lado Musical ¿Viste? Que muchas veces pasa Que hay mucha gente Que dice Ah, ese artista no lo escucha Porque es de tal Y es como Eso en realidad no te define No tendría que definir Pero bueno Sí veo que Que ha sucedido Ahí unos problemillas Está bien No te metas en el bar Qué sé yo Sí, no sé No tengo No tengo una opinión Muy bien formulada La verdad O sea, simplemente Que me parece que es horrible Igual la situación Que está sucediendo O sea Creo que para cualquier artista Debe ser horrible Que hasta Tener lío con el presidente De tu país Sea del color que sea Yo tengo la impresión De que por suerte No nos pasa, ¿no? Porque más allá Que de repente Se pueda decir Bueno, el carnaval sí Es un evento puntual En el cual se critica Al que esté Al que esté de turno No importa cuál es El que esté de turno Pero pasa ahí Pero no esto que pasa Con Lali Y con el presidente De que es ¿No? Sí, sí Es como un O sea Es un folclore Que por suerte Nosotros no lo tenemos Sí, tal cual Vamos por otro lado Volviendo al escenario Sí, 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 total ¿Qué tema Así tiene que cerrar Un espectáculo tuyo? ¡Opa! Es cierre de espectáculo Y cierre de nota Así que esmerate Ah, bueno Así que esmerate Qué atrevido Porque Ah, bueno Esto como un repertorio mío Que digo una canción Y después otra Mirá cómo terminás Atrás de cámara Pará Porque yo pensé Que iba a hacer una El cierre Pero justo no es la El cierre Igual a vos te gusta cambiar Así que cambia Mirá, esta canción Es una metáfora de vida Donde cuando la compuse Fue porque me caí del caballo Y ahí tirada en el piso Se me vino la canción Así me bajó Y dije Bueno, está bien Me caigo Pero también me levanto Hoy me caí Del caballo Así como me caigo Me levanto Cada vez que me toca caer Le pongo el pecho Y no le espanto Hoy me caí Del caballo Y aunque los teros Se mueran de risa Si tengo rienda Y matungo a la mano Vuelvo a subirme Y salirle a la vida Mi yegua Me estaba esperando Siempre las ganas Me tiran para arriba Y me da gusto Volver a intentarlo Cuando hay revancha No hay causa perdida Y me da gusto Volver a intentarlo Cuando hay revancha No hay causa perdida Bueno Hoy me caí Del caballo Y aunque me duele En el alma Al porrazo Me di cuenta Igual al paso Me gusta Volver a montar Y nuevamente Desafiar Las vueltas De la vida Porque me caigo Y me levanto Porque me caigo Y me levanto ¡Uh! ¡Bien! ¿Esa la del cierre? ¿Eh? ¡Bien! Divino Caterin ¿Próximo espectáculo ahora? Ah, tenemos muchísimos Muchísimos Invito a toda la gente A que sigan en las redes sociales Caterin Bernes Con mi nombre Van a poderme encontrar En todas las plataformas Menos en Tinder Pero ahí pueden encontrar Todo lo que estamos haciendo Algunas historias del folclore Y nuestra agenda Porque realmente Tenemos una agenda Maravillosa Hasta mayo Una agenda Bastante completa De espectáculos Donde recorremos Todo el Uruguay Argentina Y Brasil Así que los esperamos En todos los destinos ¡Extra! Es lo mejor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a la pausa Ya venimos Aplausos Aplausos Aplausos